Este mediodía hubo disparos en la esquina de Peregrini, 3 de febrero, justo en un horario en el que muchas personas iban a retirar a sus hijos de los institutos que hay en esta cuadra, también una esquina muy comercial donde hay muchos negocios, y esto fue un poco antes de las 12 del mediodía. El proceder policial fue rápido, ya están trabajando en investigación, y ahora pasadas las 1 de la tarde se liberó toda la zona, solamente quedaron unos conos en el lugar de los hechos. Vamos a consultar, por acá también pasaron unos chicos. Chicos, ¿sabían que hubo un disparo aquí justo en la esquina de la estación de servicio? Por eso están los conos. Ay, no, no sabíamos nada. Sí, hubo un disparo justo al mediodía. Pasó una moto, pero bueno, cualquier cosa la pueden leer en la opinión. Sí, pasó una persona, todavía están averiguando bien cómo fue, y le disparó a un auto. ¿En serio? No, no teníamos ni idea. No, la verdad que no teníamos ni idea. No, no tengo idea. A la mañana estaba trabajando en nuestra escuela, y al mediodía cuando llegué a mi casa, me contó mi hija así rápido. Así rápido, bueno. La verdad que estoy pensando que tranquilo está todo. Sí, sí. No hay nafta en ninguna estación de servicio, y está todo muy tranquilo. No sabía nada. No, no. Esperá, pero no hay movimiento policial, nada. No, ya, bueno, hace unos segundos se fueron todos. Ok. Estuvieron, bueno, como una hora trabajando. No, no sabía nada. Te agradezco la información. No, bueno, gracias. Gracias.